¿Cómo es el medio día? ¿Lo escuchamos a Fede Anselmo? Sí, por lo que decís vos. Había sido una semana difícil, sacamos un buen resultado en Chaco y las expectativas crecieron de cara al partido local y las cosas no salieron, así que tristeza obviamente por ese lado. Sobre todo por ese primer tiempo, ¿no? Sí, sí, hubo una diferencia entre el primer tiempo y el segundo. Lógica obviamente porque después de un primer tiempo que nos convirtieron en tres goles, en el segundo ya salí a buscar el resultado, tratar de descontar lo más rápido posible para acercarte, que de hecho lo hicimos y después hubo un par de situaciones más que nos podríamos haber acercado ya con un 3-2, la situación quizá hubiese cambiado, pero bueno, ya ese es un análisis más detallado. El tema es que el primer tiempo fue una piña fuerte y bueno, después no nos agachó para acercarte. ¿Qué le sorprendió el planteo del rival? Quizá esperaron que fuera más quedado y lo salió a buscar. ¿Qué fue lo que le sorprendió de entrada? No, a ver, te sorprende... Cuando jugás, después de un 4-0 y volvés, como dije recién, volvés a jugar de local con toda esa ilusión que conlleva y yo creo que tiene el primer gol bastante rápido, entonces ya ahí quizás surge una pequeña inestabilidad. Después no voy a ser muy detallista en el partido porque quizás es un momento donde el análisis lo vamos a hacer puertas para adentro, con video y con trabajo, lo que sí vamos a enfocar claramente toda la energía en el partido del sábado. Y en el partido ese con Chacarita, que por sí es un partido que iba a decir motiva, pero antes de lo anímico permite una recuperación. Motivar no motiva todo porque quedan cuatro partidos. Quedan cuatro partidos, nosotros sabemos que son cuatro finales, son cuatro partidos donde tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posible para quedar acomodados bien de cara a lo que sigue. Así que como dije recién, nos vamos a enfocar en que el sábado las cosas no salgan de la mejor forma. ¿Cómo lo imaginás? Porque son rivales que parecía que en ningún momento se caían y ya en las últimas fechas han perdido los de arriba, ¿no? Digo, te empiezan a parecer más terrenales. A ver, son situaciones que yo en su momento y nosotros sabíamos, a ver, es un torneo largo y lo he dicho, que iba a pasar de todo, que los de arriba, los de abajo iban a sumar, los de arriba también podían perder puntos, los detalles empiezan a formar, ya prácticamente a definir el torneo en este momento, el detalle te define el torneo. Entonces, justamente, de estos detalles que hablo son los que tenemos que aplicar el sábado para poder sacar una ventaja y volver a acomodarnos. Y internamente buscar alguna regularidad, eso está claro. Y eso está claro. Es lo que te va a terminar dando el fin final para llegar con el pecho inflado reducido, claramente. Es un rival como te pasa con Ferro, con el que te ha ido bien siempre, ¿no? Para seguir de reta estaría muy bueno. Queremos que no sea la excepción. Ojalá, más que sea yo o cualquier compañero, ojalá que el fin de semana no vaya bien. Vamos a trabajar y vamos a dar todo como siempre para que las cosas vayan bien. Es una charla interna, no, es sencillo, porque claramente que uno sabe que el equipo puede dar, porque el equipo no va, digo. Pero por ahí, ¿qué hizo de ganar, de perder, de no poder afianzar que no es el sistema financiero? ¿Qué tiene que haber eso? ¿Cómo lo toman? No, no es algo que nosotros no sepamos o que nosotros no veamos. Sabemos la situación que se está pasando, sabemos que la tabla cada vez se ajusta más. Y más allá de la charla o no que pueda llegar a haber de nosotros, que todo tipo de contagio es desde el trabajo es desde el esfuerzo, es desde el compromiso y nosotros lo sabemos, lo asumimos, asumimos esa responsabilidad y sabemos que el margen se empieza a achicar cada vez más. Así que ya desde hoy, obviamente quizás los que jugaron hoy vieron que se descansó un poco más, los demás chicos ya tuvieron intención en el trámite de hoy y es a partir de ahí, es a partir del trabajo para que las cosas cambien. Es la idea, claramente, obviamente que vamos a ir a buscar ganar porque son puntos que nosotros estamos necesitando y como lo dije anteriormente, es una recta final donde el tema de sumar la mayor cantidad de puntos hace que uno llegue de otra forma ya de cara al reducir. Vos tenés muchos partidos en el club, muchas etapas, conocés mucho esto de Quilmes. ¿Entendés el proche de la gente que estaba relacionado con ese primer tiempo? Sí, a ver, se entiende que no fue una situación fácil un primer tiempo con un 3 a 0 abajo de local. Luego de eso, en el entretiempo, obviamente hubo un replanteo de cambiar la cara, pudimos descontar con un gol, hubo otra par de situaciones para seguir sumando y no nos abrazó, como te dije anteriormente. Todo ese malestar que se vivió lo vamos a usar como energía esta semana para que las cosas vayan bien. Gracias. Ahí estaba Federico Anselmo, el capitán de Quilmes, hablando un poco de este momento del equipo, era el futbolista designado de la práctica que se veía la práctica de la práctica de la práctica